El joven oriundo del pequeño pueblo de Borjol, en la provincia de Duarte, fue herido de bala en Chile desde hace dos meses y su familia pide ayuda para traerlo al país. Joani Paulino nos tiene los detalles desde San Francisco de Macorís. Adelante, Joani. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Llanto, desesperación, incertidumbre entre familiares del joven Jesús Miguel Manzueta, quien se encuentra en Chile gravemente herido luego de un asalto. Sus familiares insistentemente piden a las autoridades el traslado hasta su país. Lépido Manzueta, en medio de lágrimas, describe a su hijo y lo difícil que ha sido desde que se enteró de la tragedia. Hoy yo me siento muy retorcido. No puedo estar cerca de mi hijo. Por eso, yo le pido a Dios que toque corazones para que me ayude. Y legalmente yo le digo, yo me siento muy potente a no poder ayudar a mi hijo como él lo necesita. Las oraciones de Yanely Rosa Santos son constantes. Confío en que pronto su clamor será escuchado y personas de noble corazón le ayudarán a que su hijo pueda retornar al país. Ya van dos meses que mi hijo padeció ese problema y yo no he podido tocarlo. Y lo que más falta me hace yo tocar a mi hijo. Porque cuando él me dice, mami, te necesito, yo no puedo hacer nada por él. Su hermano Luis Miguel Manzueta pide escuchar el clamor de una familia desesperada que tan solo pide reencontrarse con su pariente, que postrado en cama también implora regresar con los suyos. Lo mejor que no puede pasar como familia, a él como enfermo, lo mejor que le puede pasar es estar al lado de su familia para así poder recuperarse como de un todo. Por la gravedad de la herida a dos meses del incidente, el criollo aún permanece hospitalizado en un centro de salud de la capital chilena. Reiteran el llamado al gobierno de Luis Abinader, pues no cuentan con los recursos necesarios para trasladar a su pariente desde Chile hasta República Dominicana. Para Noticias S.I.N., Joanny Paulino. Joanny, gracias. Residentes del sector Santa Lucía en Cienfuegos, en Santiago, piden la intervención de las autoridades para ayudar a una mujer que a pesar de padecer trastornos mentales, mantiene sola a sus tres hijos. Un ser humano estaba viviendo en estas condiciones con tres hijos, con tres niños y que están en cualquier momento esta casa puede colapsar y estas personas ser arrolladas porque están a orillas de una cañada y la casa está al reventarla. Está en bastante ayuda, la casa se le está cayendo, está al lado de la cañada y se le está cayendo encima, que no se sabe la hora de día ni de la noche que se le caiga arriba con los niños. Tiene tres niños chiquitos. Los niños corren muchos días, comadre. Ay, sí, cómo no, bastante. Porque a veces uno también, como vecino, uno trata de ayudarla, pero ella no se deja nada. Entonces, aún no está en peligro aquí, porque ella se echa a uno y darle a estar con un palo a uno, eso no es nada para ella. Para poder mantenerse, dos de sus hijos trabajan como buzos en el vertedero de Rafael. Presidentes de varios barrios del Distrito Municipal Santiago Oeste exigen a las autoridades reparar las calles de sus sectores, muchas de las cuales están intransitables desde hace años. Luis Mario Elbaez nos amplía. Gracias, muy buenas tardes. Toda esta barriada perteneciente a lo que es el Distrito Santiago Oeste están pidiendo la urgente intervención de las autoridades de obras públicas o del gobierno para solucionar todos estos problemas. Yo tengo 21 años aquí viviendo y todavía aquí ni se ha visto calles, ni agua, nada de eso. Este es un barrio güey. Ay, imagínense, hay que vivir como se pueda, pero a ver si los gobiernos, a ver si nos ayudan a hacer esa calle como va, y eso contiene. Los residentes de toda esta barriada dicen que tienen más de 20 años reclamando la solución a los problemas del sistema cloacal, así como en el mal estado de todas estas calles. Comiendo tierra aquí, imagínense, porque aquí ningún gobierno que llegue ha podido hacer nada. Ni síndico ni nada. Ahora montamos de que hay un síndico ahí y ese no ha hecho nada, oiga, ni la tierra no la ha recogido, es comiendo tierra que nosotros estamos aquí. Aquí no hay calle, aquí no hay agua, aquí no hay nada, lo que queramos es eso. Como parte de los problemas que enfrentan los residentes de todo este sector de Cienfuegos, cuando llueve ellos señalan de que no pueden transitar por sus calles. Esto es todo en esta parte, vuelo con ustedes al Centro de Noticias.